Música Bueno, bueno El día de hoy les voy a enseñar a hacer el bizcocho sachet Todos conocemos la tarta sachet Que es todo un postre muy tradicional Hoy les voy a enseñar a hacer el bizcocho Yo voy a hacer únicamente un bizcocho pequeño Porque voy a hacer una capa de tarta de musas Entonces ya aquí tenemos nuestro molde engrasado, enharinado Perfectamente listo para usar Y lo primero que vamos a hacer es llevar nuestro chocolate y mantequilla Al microondas Recuerden, golpes de 30 a 40 segundos máximo Y entre cada intervalo estar mezclando Aquí lo que tenemos es nuestras yemas Y las vamos a batir muy bien A mi me gusta mucho cuando hago porciones pequeñas Utilizar mi batidora de mano Me parece muchísimo más práctico Algunas personas dicen que las yemas no montan O que las claras con yemas no montan Y esto es una falsedad Listo, entonces las yemas si montan un poco ¿Vale? El huevo completo monta, podríamos decirlo, a una media Y las claras montan bastante Entonces aquí lo que estamos haciendo es cremando Vieron que ya le agregamos una primera parte de azúcar Y lo vamos a mezclar muy bien Hasta que veamos que va cambiando el color Y va aumentando el volumen nuestras claras Y vamos a mezclar muy bien Vamos a llevar todo al centro Y vamos a agregar nuestra segunda parte de azúcar Y vamos a terminar de cremar De cremar muy bien Para que tengamos todo este color blanco Siempre que cremamos es azúcar Y alguna grasa Normalmente es la mantequilla Aquí estamos utilizando las yemas Que también se llama el proceso de cremado Y vemos como cambia su color Listo, cuando ya tengamos esto perfectamente listo Vamos a llevarlo todo nuevamente al centro Vamos a agregar nuestra harina de almendras Y vamos a terminar de mezclar muy bien Podemos mezclar con nuestro batidor O con nuestra misma espátula Para que quede totalmente bien integrado Listo Recuerden que el bizcocho Sacher Parte de un bizcocho Yocondo ¿Qué es un bizcocho Yocondo? Un bizcocho que básicamente lleva harina de almendras Y el bizcocho Sacher es lo mismo Solo que también lleva chocolate O sea, es mucho más húmedo Mucho más grasoso Entonces, cuando ya tenemos nuestro chocolate Y la mantequilla totalmente fundida Mezclamos muy bien Y a veces esperamos que ya no veamos grumos en el chocolate Y seguimos dando y dando golpes de calor No, en cada intervalo hay que mezclar muy bien Porque cuando mezclamos Podemos estar deshaciendo todos los grumos Agregamos todo nuestro chocolate ¿Vale? Y vamos a mezclar muy bien De manera envolvente ¿Listo? De una manera que quede totalmente incorporado Nuestra mezcla de yemas Azúcar y harina de almendras Con nuestro chocolate y la mantequilla ¿Listo? Aquí estamos perfectos Entonces, ahora lo que vamos a hacer Es montar nuestras claras Entonces, tenemos nuestras claras Nuevamente, lo utilizo en un recipiente pequeño Porque, les recuerdo, me parece mucho más práctico Siempre que vayamos a montar claras El huevo nunca debe estar en refrigeración Siempre debe estar a temperatura ambiente Porque si no, va a ser muy, muy difícil Montar nuestras claras Entre una temperatura de 25 grados Es ideal para montar nuestras claras Pero a una temperatura ambiente En climas fríos Pues también nos funciona bien Pero si las podemos calentar un poquito al baño María Pues es mucho mejor Recuerden que siempre que vamos a hacer estos merengues En este caso es un tipo de merengue francés Porque lleva un poquito de azúcar Entonces, siempre antes de agregar la azúcar Debemos tener las claras a medio montar Nunca podemos tenerlas claras Y agregarle todo el azúcar Y empezar a montar Porque va a ser muy difícil Que la clara nos monte perfectamente Es como si tuviéramos un costal De lana y quisiéramos empezar a tejer Y le agregáramos un montón de piedras encima Va a ser muy difícil ¿Por qué? Por el tamaño de la molécula de la clara Y el tamaño de las partículas De los granos de azúcar ¿Listo? Entonces la manera correcta Para todos los tipos de merengues Es que tengamos por partes La incorporación de nuestra azúcar Entonces como ven Montó perfectamente Y vamos a esperar a tener un merengue Bastante firme como el que ya tenemos Esto es lo ideal que estamos buscando ¿Listo? Recuerden que el bizcocho Sacher Es un bizcocho medio aireado Medio grasoso Podríamos ubicarlo Entre la mitad de un bizcocho De un biscuit O una torta cuatro cuartos Porque lleva bastante grasa Por la mantequilla Por el chocolate Pero también es bastante aireado Por eso para mi preferencia Este es el mejor bizcocho de chocolate ¿Listo? Cuando ya tenemos esto Vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla A nuestro chocolate Nuestra mezcla de chocolate y yemas Y aquí vamos a agregar la harina Previamente tamizada Y la vamos a agregar en tres partes ¿Listo? Y vamos a mezclar muy bien Para no tener ningún ningún grumo Esto es muy muy importante Que siempre tamicemos Y agreguemos en tres partes Nuestros secos Cuando ya tenemos esto Lo que vamos a hacer Como con toda textura aireada Es mezclar en tres partes La primera parte Vamos a hacer movimientos bruscos ¿Por qué? Queremos igualar texturas Las claras están bastante aireadas Y nuestra mezcla de yemas y chocolates Está bastante espesa Entonces cuando agregamos estas claras De manera brusca Lo que vamos a hacer Es emparejar texturas Y ya la otra parte de claras La vamos a agregar en dos o tres partes Y lo vamos a hacer Con movimientos envolventes Con esto no vamos a perder Lo aireado de nuestro bizcocho ¿Listo? Entonces siempre va a depender De la cantidad que tengamos Entre más cantidad de claras Pues debemos separarlo Por dos o tres partes ¿Listo? Aquí como tenemos una porción pequeña Pues con dos partes Está perfecto Entonces van a ver Que estos movimientos envolventes Hacen que tengamos Un bizcocho aireado ¿Listo? Nunca, nunca debemos perder Lo aireado De nuestros bizcochos Por eso debemos utilizar Una correcta técnica Cuando ya lo tengamos Perfectamente aireado Y mezclado Que no veamos rastros de claras Que no se han incorporado A toda la mezcla Entonces ya vamos a disponerlo Sobre nuestro molde Muchas veces Golpean el molde Para que se esparza Toda la mezcla Esto no debe hacerse Porque vamos a perder Lo aireado Entonces En la cocción El mismo se va a esparcir Entonces vamos a llevar Al horno Vamos a llevar A una temperatura De 210 grados Por unos 15 minutos Recuerden Esto es porque Estamos haciendo Un bizcocho pequeño Si estuviéramos Haciendo toda la tarta La receta Que les dejé Aquí en la descripción Del video Tendría que ser Tres, cuatro veces más Y la cocción Es diferente Siempre Entre mayor tamaño Es menor temperatura Más tiempo Entre más pequeño Sea la porción Que vamos a cocinar Debe ser Mayor temperatura Menor tiempo Bueno Espero que hayan aprendido Un postre Que para mi Es el postre De chocolate O el bizcocho De chocolate Más rico De todos Espero realmente Que hayan aprendido Un montón Se suscriban Y escríbanme Aquí abajo En los comentarios Que más les gustaría aprender Gracias por ver Gracias por ver el video